Es superior a mí La falta que me lleva en el curso que no tengo Con la escurrida que tiene de oscura tus ojos en la joven Y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañe Y lo que me trae por esta calle de amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Cada mica, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa como camarón Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña Bebe el sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada es tan papada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Creo que no te quiero mirar